¡Oh! Acompaña a tu pase Acompaña a tu pase Acompaña a tu pase Porque si la apriesta, vuelve a sacuar Triangula aquí ¡Daló! 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 ¡Va! 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 ¡Dale más, Chaquito! ¡Dale más que vos pude más! ¡Dale! Tranquilo, Juan Dale, dale ¡Dale! ¡Dale, amigo! Eh y hagan más Tu paraú ¡No más, Rújese! ¡Fuerzo ahí! ¿Vas a llegar? ¡Fáganme! 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 ¡Bien! ¡Sacó el culo! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ay, ay! ¡Eso es!